Arrancan los competidores de la primera competencia, la partida es un poco lenta para el 7, el ejempar MySummerDream se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la pista, el ejempar Santos to Wilson, junto a él viene apareciendo el ejempar Grand Concourse Goy, luego trata de movilizarse el caballo Dixie to Stand, luego por la baranda en el cuarto aparece el ejempar Tanzmayo, luego viene quedándose el número 8 Aurelian Mann junto al número 7 MySummerDream y se quedó el 1 Top Royal en la última colocación, con 22-1 el parcial para los primeros 400 metros, Grand Concourse Goy está adelante, ataca por fuera Santos to Wilson en el tercero Tanzmayo, en el cuarto se moviliza el caballo Dixie to Stand, luego trata de meterse en la pelea Aurelian Mann por el centro de la pista, penúltimo para el ejempar MySummerDream y continúa el 1 Top Royal en la última colocación, 44-4 para la media milla, domina el 4, ataca por la parte externa el 8 Aurelian Mann que trata de meterse en la pelea, a Aurelian Mann por la parte sentada de la cancha, está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo, el 4, en el tercero Santos to Wilson, en el cuarto intenta atropear MySummerDream pero se escapa el 8 Aurelian Mann con Humberto Rispoli y les gana el número 8 Aurelian Mann número 8, segundo para Santos to Wilson, tercero MySummerDream, cuarto para Dixie to Stand. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!